Alamateo No sé lo que la gente dice todo el día Que me hablan de ti Que eres presa fácil Ay, yo no sé El porqué Sigo atado aquí en tu cama otra vez Otra vez Yo lo sé, yo lo sé Que juegas conmigo y otros también Yo lo sé Me estás matando, mami, tú me estás utilizando Ay, enamorando Yo perdí En este juego lamentablemente estás ganando Me estás superando Just one more night, then I'll send it Eso es, eso es I'm addicted, I'm a mess Que tenerte ya no me hace gay Eso es, eso es I'm addicted, I'm a mess Need a body just to take off the edge Sé que en nuestro mundo ya nunca se encontraron Siempre se quita pero nunca de la mano Finge los sentimientos que no has demostrado Si tiene corazón lo tiene congelado Aunque no me quieras dime cuándo Aunque no lo quieras yo estaré esperando El momento para decirte que te amo sin embargo Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé Que juegas conmigo y otros también Yo lo sé Me estás matando, mami, tú me estás utilizando Ay, enamorando Yo perdí En este juego lamentablemente estás ganando Me estás superando Just one more night, then I'll send it Eso es, eso es Eso es, eso es I'm addicted, I'm a mess Que tenerte ya no me hace gay Eso es, eso es I'm addicted, I'm a mess Need a body just to take off the edge Ay, yo no sé el porqué Si yo ataba aquí en tu cama otra vez Otra vez